accidente con derivación fatal. Anoche, dos motociclistas embistieron en la parte trasera de una camioneta. Esto ocurrió sobre la ruta Acceso Sur Casi-Cadete-Boquerón, en el barrio 3 de Mayo de Ñembú. Falleció el acompañante del motociclista en el hospital de Villa Elisa. Según relato del conductor, estoy hablando de la camioneta, él y su familia estaban aguardando frente a un local de comidas rápidas. Hicieron el pedido para que les traigan, estaban aguardando en el vehículo. Después, desde atrás, se escuchó de un fuerte impacto contra la camioneta. Bajaron, verificaron y encontraron a dos personas de sexo masculino tendidos ya en la capa asfáltica que cayeron de la motocicleta. Se nota en el vehículo, al menos en la camioneta, en la parte trasera, en el señalero que se rompió íntegramente, incluso reventó la rueda, la rueda trasera después del fuerte, del fuerte impacto. Las dos personas heridas fueron trasladadas por bomberos voluntarios. Una persona por bomberos voluntarios de Ñembú y otro de Villa Elisa. El de Villa Elisa le llevaron hasta el hospital, hasta el hospital de materno infantil de esa ciudad y allí se constató más tarde el fallecimiento de Stanislav Venegas Caballero, de 53 años de edad, quien iba como acompañante. El otro fue trasladado hasta el hospital central del IPS, que es el conductor de la motocicleta, Jorge Maciguel Espínola, de 46 años de edad, que también sufrió varias lesiones, incluso roturas en la pierna, tuvo esta persona. Se rompió la pierna, aparentemente. El agente estaba estacionada de manera correcta, digamos. Y en la banquina estaba, en la banquina. Hay que indicar que uno va por acceso y sobre todo en horas de la noche. Hay varios locales de venta de comidas rápidas. Amorecería, pizzería. Te van arrancando ya de arroyo seco, te vas por Ñembú y Villa Elisa. Todo en el trayecto hay venta de comidas rápidas. Y generalmente vos ves, incluso en este horario, a la mañana, para comprar empanadas, el famoso TRE de UPEGUA de los muchachos, ¿verdad? O te vas y la gente con el famoso pica-pica, ¿verdad? A un costado en la banquina estacionan mientras les traen, ¿verdad? Y esto que probablemente, como indicó el conductor de esta camioneta, ¿verdad? Que dijo que estaban esperando con su familia que le trajeran el pedido que habían realizado y estos fueron a impactar en forma violenta en la parte trasera. Estas personas, estos motociclistas, no usaban casco. Eso es otro detonante probablemente del fallecimiento porque no sabemos si usaban el casco, a lo mejor iban a ser salvados porque tuvo fuerte traumatismo de cráneo. Se recomienda, lógicamente, a todos los motociclistas tener en condición de la motocicleta usar el casco y también utilizar el chaleco reflectivo, ¿verdad? Situación que no se dio con estas personas. Son de allí, de la cercanía nada más, residen estas personas en donde pudimos averiguar anoche en la comisaría 55 central, vista alegre de la zona de Ñembo. Y vamos a escuchar a Marcelo Olmedo, que es el conductor de la camioneta Isuzu, y también al oficial interviniente Javier Peralta. Estamos esperando para pagar la cuenta y en ese lazo cuando me estaba cobrando, ahí vino la moto y sentimos un impacto fuertísimo y vimos ahí que hasta las... por lo visto estaban tomando cerveza, porque el lata de cerveza ahí se quedó todo, el olor de la cerveza se quedó por la camioneta. Y después ahí ya en seguida llamé, no me llamé en 911, pues yo justamente estaba loco con mi familia y nada tranquilamente y bien así, gente que irresponsable que estaba tomando, me arruina prácticamente la vida. Sí, ¿verdad? ¿Ellos están entre dos? Entre dos también. ¿Una chica y un varón? No, 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 los dos eran hombres. ¿Los varón? Sí. El vehículo involucrado, la marca Isuzu, ¿verdad? La camioneta, estaba estacionado. Y de repente la motocicleta vino y impactó por el lado trasero, lado izquierdo. Nada más que eso se sabe. ¿Se sabe si el vehículo tenía las luces respondientes? Aparentemente era una zona oscura. Justamente en ese momento la luz se apagó. No había energía eléctrica. No había energía eléctrica, joder, con la tormenta. Según el dueño tenía las luces prendidas. Así es. Se decía que estaban bajo aparente estado clínico. Y eso no sabemos todavía, personal criminalístico no había eso. ¿Se le platicó la prueba? Ahora se le va a hacer. ¿Ell era conductor o acompañante al que falleció? Él era acompañante. Sí. ¿Ell conductor o no hay que decir de quién se trata? ¿Qué estado está? Y está en estado grave. El lado de la pierna, el lado derecho. Sufrió herida.